¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sidra Visus. A continuación, todas las noticias sobre el quehacer universitario. El rector Juan Serizola, junto al decano Mateo Martínez, participó del acto Bienvenida a los Ingresantes a la Carrera de Medicina. El acto se llevó a cabo el lunes pasado y contó con un condimento especial. Por primera vez, 15 alumnos de distintas comunidades de los Valles Calchaquíes podrán cursar la carrera de Medicina, gracias al cupo logrado por el convenio firmado entre la Facultad de Medicina y autoridades de los Valles. Han participado por primera vez de esta selección muchos chicos del Valle y han ingresado 15. De manera que hemos, de alguna manera también, cumplimentado nuestro objetivo de llevar la universidad a todos los rincones de la provincia. No dudamos que estos 15 chicos van a hacer las cosas como corresponden y en su momento serán médicos. Sí, estamos muy contentos. Es un inicio de clases para primer año, como sabemos hacerlo todos los años, de los estudiantes que se esfuerzan por ingresar a la carrera de médico. Y este año, con este condimento, como usted refiere, del cupo protegido del Valle Calchaquíes, ya están presentes no solo los estudiantes, algunos padres, algunos intendentes del Valle. Tuvo la gentileza, la Pachamama, de venir a visitarnos. De manera que para nosotros es un día de fiesta, hacer que la universidad, cuyo norte es la calidad, sea también inclusión. Estos son los dos elementos sustanciales que guían nuestras acciones. Si bien tenemos kinesiología, si bien tenemos enfermería en muchos lugares, la carrera de médico, bueno, no la podemos ir al interior. Y lo hemos solucionado de esta manera, en este caso, con los chicos del Valle, por ejemplo. Esperamos quizás tengan algún tipo de beca, podemos y queremos que tengan las mismas oportunidades económicas de los demás. Es muy importante. Contame cómo surgió las ganas de seguir medicina. Esas ganas las tenía desde chiquitito, siempre tuve la esperanza de poder lograrlo y se dio esa suerte y esa casualidad de que este año se pudo dar ese programa y ese proyecto que presentó la universidad, conjunto con las municipalidades, y aquí estamos, muy felices. Mire, yo creo que es un sueño. Bueno, como lo digo siempre, es una utopía y que para los que tuvimos la suerte de alguna vez pasar por las facultades que habíamos estudiado, en el caso mío no me recibí, hice del sacrificio y por sobre todas las cosas del esfuerzo que tenían que hacer los padres en esa época para poder mandarnos. Hoy, como autoridad, poder haber conseguido este cupo para el Valle de Calchaquí, junto con Santa María, Capayate, Amalcha, El Mollar, es una gran suerte y bueno, es apuntalar la medicina en el futuro en el Valle de Calchaquí. Sí, creo que con solamente haber ingresado creo que ya estuve feliz. No creo que el puntaje me haya hecho feliz, sino el haber ingresado, ya que estamos aquí, somos 15, y creo que todos tenemos la misma capacidad y la posibilidad de seguir y lograr nuestra meta que es ser médico. Lo que más me gustaría es volver a mi comunidad en Santa María y trabajar ahí. Nosotros estamos muy agradecidos de la Facultad de Medicina que nos hayan abierto las puertas para darnos esta oportunidad para nuestros jóvenes, porque son tan capaces como cualquier otro joven. Todos vamos a poner cada uno un granito de arena para que ellos sigan, empiecen y terminen su carrera de medicina. El viernes próximo firmamos la segunda etapa del convenio, Dios mediante la primera, que posibilitó que los chicos tomaran el curso, rindieran el examen y algunos de ellos ingresaran. Quiero recordarle que empezaron más de 90 jóvenes y llegaron a rendir 22 y aprobaron 15 con las notas que les exigíamos. De modo que un sistema tan exigente requiere la cooperación de muchos. La segunda etapa que se va a firmar el viernes en Amalcha ya contempla el tema del alojamiento, alimentación, recursos didácticos, etc. Porque bueno, no se trata solo de ingresarse, se trata de sostenerse también de la carrera. ¡Sobrección! Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán desarrollaron un bioproducto que aplicado al cultivo de frutilla o de otros frutos, sirve como un inductor de las defensas de la planta. Este trabajo fue reconocido mediante una publicación realizada por una revista estadounidense sobre fitopatología biológica. Precisamente este trabajo de investigación consta de un estudio que se ha realizado a partir de un cultivo de frutillas de donde se ha podido aislar y caracterizar un metabolito secundario. Lo interesante es que este metabolito secundario aplicado en forma exógena al cultivo de las plantas de frutilla ha sido probado también en otros genotipos. puede desencadenar en la planta un sistema de defensa para poder protegerla de infecciones y de posteriores enfermedades producidas por hongos o por bacterias. Nosotros hemos logrado identificar la naturaleza química de este metabolito secundario y aplicado como les decía en forma exógena induce la defensa de la planta. Hemos podido comprobar de dos maneras. Una manera fenotípica en donde simplemente se visualiza la protección de la planta, que la planta no se enferma cuando está desafiada con el patógeno. Y de una manera bioquímica con marcadores bioquímicos y marcadores genéticos que son marcadores que indican precisamente la inducción de la defensa. Fuimos encontrando distintas moléculas, una de las cuales es esta que constituye este trabajo que ha sido publicado en una revista que se llama Molecular Plant Microbial Interaction. Esa revista es una revista de la Sociedad Americana de Fitopatología y es una de las revistas en biología más leídas y una de las de biología de plantas más importantes que hay porque es muy leída. Esto nos abre la posibilidad de que este tipo de compuestos son como hormonas que actúan en pequeña cantidad, en pequeña dosis y prácticamente en cualquier organismo vegetal. O sea que en principio, esto hay que desarrollarlo, pueden servir para frutilla, para caña de azúcar, para soja, del mismo modo o adaptándolo a cada uno de estos cultivos. Pero en principio, el descubrimiento o el avance en el conocimiento científico es que este tipo de moléculas, que se llaman taninos hidrolizables, son moléculas que son capaces de inducir la respuesta de defensa como si fuera una vacuna, entre comillas, porque no es una vacuna, ¿no? de las plantas y por lo tanto la puedo aplicar o la puedo adaptar o puedo generar una tecnología en base a ese conocimiento aplicable a estos cultivos importantes que hay o que son importantes para Argentina y para el noroeste de Argentina. En principio, se realiza una inoculación con un patógeno fúngico bajo condiciones controladas y se estudia el desarrollo de los síntomas inicialmente que este ensayo puede durar hasta 50 días. Lo que se utiliza inicialmente son cámaras de infección en las cuales bajo condiciones controladas se favorece el desarrollo del patógeno sobre la planta cámaras de seguimiento en las cuales se van siguiendo los síntomas en la planta y para ver si este compuesto tiene un efecto protector sobre el desarrollo de síntomas y a partir de esto se hacen estudios sobre la planta tratada con este compuesto para ver si realmente se está activando una defensa se hacen marcadores bioquímicos en los cuales se utiliza microscopio para ver producción de determinados compuestos específicos de la respuesta de defensa y marcadores moleculares en los cuales se estudia principalmente la expresión de genes que estén relacionados a la respuesta de defensa lo que incluye técnicas como reacción de polimeras en cadena, electroforesis y otras técnicas más. En el marco de un proyecto de extensión que llevan adelante nuestras escuelas experimentales el Instituto Técnico firmó un acuerdo con una empresa del medio por el cual recibió un equipo de soldadura para su taller de mecánica a través de este acuerdo estudiantes y docentes recibirán capacitación sobre nuevas tecnologías. Estamos en condiciones en este momento de firmar un acta de acuerdo con una empresa muy importante en medio como es la ferretería una empresa que en esta ocasión nos va a brindar los insumos necesarios para que funcione una de nuestras secciones que es soldadura y además nos va a proveer de un equipo de soldadura como premio para aquel alumno que obtenga el mejor promedio en este curso. Bueno, este acta de acuerdo está dentro del marco de las actividades de extensión que puede realizar cada una de las instituciones o áreas de la universidad y que además redunda en beneficio de la calidad educativa de la institución. También abarca temas de capacitación es decir, el instituto ofrece las instalaciones para que esta empresa la cual es representante de una firma muy importante a nivel internacional traiga cursos de capacitación específicos del tema soldadura. La capacitación es permanente durante todo el año ayudando a los profesores cuando lo requieren nosotros ponemos toda la gente a su disposición y armamos todo lo que es el curso de capacitación que ellos requieren y siempre lo hacemos durante el año. Tenemos diferentes actividades en este colegio dependiendo del taller de mecánica dependiendo del grado de cada alumno realizan diferentes actividades los alumnos de quinto año están en la parte de soldadura los de sexto año se especializan en la parte de motores y en los últimos años son la parte más de hidráulica. El taller metalúrgico o alguna empresa o algún ingenio siempre necesita de gente capacitada y creo que el instituto técnico es uno de los líderes en eso para que brinda a la gente, a la sociedad tucumana, alumnos de esa clase. La formación que tenemos acá no solo sirve por lo que enseñan sino también por la mentalidad, la formación que le dan a uno que le da la facilidad de entrar a cualquier carrera desempeñarse de cualquier forma más de forma de pensar que lo que se enseña. Puntualmente es una tarea de extensión y por supuesto recibir a cambio de esta extensión un beneficio para la institución pero también con posibilidades a futuro con esta empresa y con otras del medio necesito decir que nuestros egresados realmente redunden en beneficio de la producción de la provincia. A continuación les presentamos la agenda universitaria en Sideravisos. Ciencia y Técnica abrió la convocatoria para becas estudiantiles CIUN 2013. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT abrió hasta el 3 de mayo la convocatoria para las becas estudiantiles del Consejo de Investigaciones. Para obtener estos subsidios los interesados deben ser estudiantes regulares de una carrera de grado de la UNT tener el 60% de las asignaturas aprobadas y un promedio normalizado no inferior a 6. Las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en el sitio web de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT www.ct.unt.edu.ar Esto ha sido todo por hoy esperamos que lo hayan disfrutado será hasta la próxima emisión de Sideravisos Noticias de la UNT hasta luego hasta luego ¡Gracias!